You should take it slow This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la de Tú no parás aquí Y ahí Ya Vapá, frío No te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Ambrano Armada fue que te robé Y el fútbol loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces no enojo Dime que besas Ya que tú eres mi zona Hablando claro que la fuente me despojo Pero dile que están vivos No por vivo y no por flama Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el vuelo No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí No te comparto con nadie Ambrano fue que te robé No te quiero pa' mí 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 Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te ha causado tanta tristeza Te lleno de la cabeza Dolor de cabeza Ven, vela conmigo, lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos, lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pones Y sin condones Y ya no lo puedes evitar Y si le duele, que lo abandones Y sin condones Pa' que no te supo cuidar Baby, yo la apaga tu teléfono Puerta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdamos nada Y como pa' que vale Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie Yo le tapame y no te comparto con nadie A mano armada fuerte te robé Que como un loco anda buscando a usted Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie Yo le tapame y no te comparto con nadie A mano armada fuerte te robé Que como un loco anda buscando a usted Y como suena ayer Y no estás Yo te quiero pa' mi pelo de la lenta Como me calientas, como tú te sueltas Entiendes que yo de tu bien no te voy a testar Yo te quiero pa' mi pelo de la lenta Yo te quiero pa' mi pelo de la lenta Yo te quiero pa' mi pelo de tu novio Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie Yo le tapame y no te comparto con nadie A mano armada fuerte te robé Que como un loco anda buscando a usted Yo te quiero pa' mi, no te quiero pa' más nadie Yo le tapame y no te comparto con nadie A mano armada fuerte te robé ¡MUH! 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 10, que uno, ve... 10, que uno, ve... Yo ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero para mí, no te quiero para más nadie Medi-grada, ¿sí? ¿Y yo te quiero para mí, no te quiero para más nadie médPER ¿Mac고요? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Qué te puedo! ¡Suscríbete al canal!